¡Hola! Tomates, tomates, cebolla, el chile verde y el ajo a asar, a tostar un poquito Pero hay que tener cuidado con el ajo porque no queremos que este se nos pase Y después amargue la salsa Cuando ya estén listos vamos a agarrar el molcajete y vamos a poner un poquito de sal y el ajo La sal nos va a ayudar a que el ajo se desbarate más fácil Después añadimos los chiles, que esto no es lo más difícil Pero es lo que queremos más como molidito para que no nos encontremos esos tropezones de chile Y después sea como imposible comer la salsa, ¿vale? Ahora como mi molcajete es pequeño yo no puedo poner todos los ingredientes de un tipo a la vez Así que yo solamente estoy poniendo como un tomate, dos tomates Y ya dependiendo como esté de molidito lo voy sacando para poner más ingredientes Esa consistencia que están viendo ustedes en su pantalla así les debe de ir quedando la salsa Así que a meterle fuercecita a la mano para que nos quede bien martajadita, bien buena Después yo lo vacié en un tazón para poderla menear al gusto, para probarla de sal Y ya que estaba lista ahora la regresé al molcajete Y así es como se va a ver Deje unos tropezoncitos del jitomate porque en lo personal me gusta Y es buenísima para tacos dorados, para tostadas, para comértela hasta con frijoles, refritos Y sabe deliciosa Como ven es una receta muy fácil Así que por mi parte ha sido todo Espero les haya gustado el video Cuídense mucho, yo los veo en la próxima Bye